del Deportivo Malacateco, porque el conjunto de los toros ha reforzado y este año será dirigido por Matías Tatangelo, o Tatangelo como usted, pero al final... No, pero si él dice que así se menciona, así es. Sí, él es el ex entrenador del Deportivo San Arate, que aquí no nos cansamos nunca de decir que fue un equipo que hizo un muy buen torneo, pero que las tareas no las hizo en el primer campeonato y por eso le costó, y él lo hizo muy bien, porque no fue en su gestión el primer torneo. No, pero lo que dirigió San Arate jugaba muy bien al fútbol. Así es, y hoy su nueva aventura se llama Deportivo Malacateco. La verdad que creo que estamos bien, estamos recién en la segunda semana de pretemporada que nosotros denominamos la semana de carga, porque es la parte, digamos, donde se suma la mayor carga de la parte aeróbica, física, de potencia, ahora estamos trabajando mucho sobre la arena, y la verdad que estamos contentos por cómo está asimilando el grupo el trabajo, ¿no? Es una pretemporada muy dura, de la cual hemos planificado, y creo que hemos confeccionado en conjunto con la directiva un plantel competitivo. Entonces, estamos muy contentos y muy ilusionados por ver qué es lo que podemos lograr con este plantel, ¿no? Y parte de lo que me llama la atención y que hablábamos con el profesor Tatangelo es que él es un técnico que llega a este equipo de Deportivo Malacateco por su buena participación que hace con San Arate, y me decía, no soy solo yo el que logró proyectarse, sino que la mayoría de jugadores de San Arate, que aunque descendieron, se quedaron en equipos de Liga Nacional. Y estas expectativas están sobre mi persona para estar aquí en Malacateco. Bueno, la verdad que, obviamente, cuando hay expectativas sobre uno, quiere decir que ha hecho un buen trabajo, ¿no? Y por otro lado, me gustan, me gustan los retos difíciles. Sé que las expectativas sobre nosotros son altas. Sé que Malacateco quiere lograr cosas importantes. Y tenemos un inicio del torneo muy duro, con un calendario complicado, pero para esto estamos, ¿no? Para superar retos. Y creo que si lo superamos, podemos estar para grandes cosas. Tener una buena cancha facilita el trabajo táctico-técnico para cualquier equipo, para cualquier entrenador. Sobre todo cuando tenés, como considero yo, jugadores de muy buen pie, como lo tiene hoy Malacateco. Entonces, tener hoy el sintético que tiene, que todos sabíamos lo que era el sintético anterior, ¿no? Y poder ser locales en ese estadio. La verdad que está muy bonito, está en muy buenas condiciones. Obviamente está nuevo. Si somos inteligentes y lo sabemos aprovechar, podemos sacar ventaja de eso también, ¿no? Deportivo Malacateco, que ahora sí podrá ser local en el Estadio Santa Lucía desde el inicio del Campeonato Nacional. ¿Lo ven como candidato para pelear a Malacateco? Milton, no lo creo hasta no ver el rendimiento porque es que Toros normalmente deja ir muchos jugadores, llegan otros. Veremos si Tatangelo hace que este equipo rinda como lo hizo Sanarate. Pero si con Sanarate pudo hacer que el equipo se mirara bien y tan limitado en todo el sentido de la palabra, desde lo económico hasta llegar a otros aspectos, pues la teoría, si esa es, te indica que de alguna forma lo hará bien en Toros. Yo creo que le irá bastante bien a Tatangelo. Y si llega a hacer del Santa Lucía ese reducto que antes era muy complicado para cualquier equipo, yo creo que se puede convertir en, no solamente en protagonista, sino que... Sí, porque oíme a Toros le fue muy mal en el Israel Barrios. Sí, no se sentía local, la verdad. La campaña con menos puntos de local. Que alguien me diga que sí se sentía local ahí es mentira. Es mentira. No, para nada. Y me decía que los jugadores se están acoplando muy bien a la alfombra ahora, ahí en Santa Lucía. No, es que esto está lindo. El engramillado artificial sí es de mejor calidad.